¡Suscríbete! Es que no sé cómo se pone el escudo Tengo que mirar Vale, aquí ya he estado Vale, tú ven aquí Dispositivo electrónico portátil detectado ¡Ya está! ¡Mirad! Es una azotea ¿Qué pasa? Que es fácil de defender, eso pasa Efectivamente Y también estamos cerca del FBI La JTF tiene mucha presencia por esta zona ¿Qué? ¿Dices que nos quedemos aquí? ¿Dónde si no? ¿Y el agua? ¿Y la electricidad? Empezaremos a recoger agua de lluvia En esos barriles de ahí después de limpiarlos Y preguntaré a Mika si se puede traer la electricidad hasta aquí ¿Veis? Os dije que era un buen sitio Y montaremos nuestras obras abajo ¿Habéis visto el escenario? Ya, muy bien ¿Se lo digo a los demás? Por favor, diles que hemos encontrado un nuevo hogar ¡Gracias! 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 Y les voy a acercar A ver, se puede hacer el modo foto. Es esta zona de aquí arriba. Ah, vale, es esta. Ah, vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que hacer esto. No, 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 no. ¡Vale! 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 ¡No! Los lentes vitales ...que duro que es estaba pillado a um lado a otro humano qué duro es Y ya te rodean. Ah, recompensa fallida. Oh, qué pena. Oh, qué pena. Ya te lo he explicado. No tengo ni la menor idea de cómo se repara una mira. Qué pena. Estuve con el carnicero. Me ha metido bien. Me ha metido bien. No tengo ni la menor idea de cómo se repara una mala mira. No sé siquiera me ha metido bien. No sé siquiera me ha metido bien en el auto. No sé siquiera me ha metido bien en el auto. No sé siquiera me ha metido bien. Vamos a quitar armadura más. Vamos a quitar. Vamos a quitar. A ver, vamos a ver. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Vale. 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 ¿Y este qué? Vale. 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 ¿Qué voy a hacer es donar? ¿Se puede donar, no? ¿Aquí? Venga, tira qué lento que va. Vamos a ver, primero a ver, a ver, este, no, este o este. 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 Este está muy bien. Este está muy bien. Este. 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 Vale, vamos a ver. Vale, puedo hacer una de nivel 4. Vale. No puedo hacer nada. La mochila sí, también. Ya, pero yo no quiero esto. Yo lo que quiero es fabricar. Me alegro de verte. Ah, vale. Que no hace falta. No hace falta, vale. Ya tengo el arma. Mantengan sus armas con el seguro puesto dentro del perímetro. Agente, aquí. Vale, este es de nivel 1. Es 4-9. Agente, aquí, aquí. Ok. Eh, eh, es ese agente. A ver si adivino. Vienes a controlar. Falando de ventilación. Vale. Perfecto. Se requiere ayuda en la clínica. Que los civiles con experiencia médica o formación de primeros auxilios se presenten de inmediato. Ven aquí, agente. Ven aquí, agente. Ah, mira. Ah, mira. Que los civiles con experiencia médica o formación de primeros auxilios se distribuyen por orden de llegada. Si necesitan algún artículo, dejen su nombre y taña en el depósito de suministros entre las 12 y las 14. Ven aquí, agente, mira todo lo que tengo para ti. Tengo cosas en el alejo, pero yo no veo nada en la mochila. Otra. ¿Ajú? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este creo que puede ir por debajo. Salgo por el otro lado. Y puedo hacer el otro. ¡Suscríbete! 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 Aquí que hay agua, ¿no? Dispositivo electrónico detectado No, 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 no ¿De aquí arriba, no? ¿Dónde está? No lo veo. Ah, vale, está aquí. No creo que podamos cargar más. Ni siquiera medicinas, las cajas no pesan mucho. El peso no es el problema, es que son demasiadas cosas. ¿Seguro que quieres dejar atrás esto? No quiero, pero solo es medicación para el asma. No creo que queden muchos asmáticos, la verdad. Espera, tengo una idea. Dile a Jay que venga. ¿Para qué? Fijo que puede poner una trampa en la caja para que Petey si algún gilipollas intenta cogerla. ¡Qué cruel! ¡Eh, Jay! ¡Ven aquí un momento! ¡No! ¡No te había matado ya! ¡Fuera de aquí, jodas! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya te lo he explicado. El teatro necesita baterías nuevas para su... Vale. Ya hacemos la mesía en secundaria. Gracias. Andábamos cortos ya. Ya te lo he explicado. El teatro necesita baterías nuevas para sus comunicaciones y la oficina de tecnología de Odea es un buen sitio para encontrarla. Ve allí y peina el recinto. Mira el recinto. Mira el recinto. ¿Dónde me lleva? Ya te lo he explicado. No tengo ni la menor idea de cómo se repara una mira holográfica. ¡Ven! No baja. No baja. Agente, nos informan de que los hienas están saqueando las oficinas de Odea. Puede que allí queden baterías. Busca un acceso y echa un vistazo. El teatro las necesita para su equipo de comunicaciones. No. 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 A partir mejor, solamente me puedo venir por un sitio. Petición de apoyo entrante. Petición de apoyo entrante. Tengo que llegar ahí. Si viniera por aquí, ¿qué haría? A ver, vamos a mirar acá. También se puede subir por aquí, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Ah, vale. Está abajo. Vale. ¿Qué es? ¿Que estoy bien? ¡Suscríbete! ¿Y no había nada, no? No. ¿Aquí abajo no había nada? No. ¿Aquí abajo no había nada? Ahora sí. Caramba. Un poquito. Parece que hay un puente o algo así al otro lado del callejón. Compruébalo, agente. Podría ser un acceso a las oficinas de Odea. Bueno. ¿Qué coño está pasando ahí fuera? Ya sabéis que no puedo trabajar con tanta interrupción. ¿Qué coño está pasando ahí fuera? Tú agacha la cabeza y sigue con lo tuyo, Malik. Nosotros nos ocupamos de esto. Ya están. Vale. Tendría que irme... Vale. Aquí. Y aquí. Vale. 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 Bueno. es de ahí. Pronto. No te puedo menos. Ah, vale, encontrar el código de la puerta. Ah, vale, está ahí. Ah, vale, está ahí. ¡Suscríbete! 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 El director tecnológico de ODEA. Los hienas deben de tenerlo trabajando. Hay que sacarlo de ahí. Tengo que subir aquí arriba. Tengo que subir aquí arriba. Creo que es más fácil. Tengo que subir aquí arriba. Tengo que subir aquí abajo. ¡Esta ciudad es mía, agente! ¡Aquí te vienen, eh! ¡Cómo te atacan! ¡No los veo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Mierda! No, creo que sí. ¡Uff! ¡Joder! Estás en tensión todo el rato. ¡Joder! Casi que prefiero algo de aquí. Estoy quedando sopa. ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale. Desagradecido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es una victoria. Es posible que Malik pueda ayudarnos en algo más adelante. Se acabó por hoy, agente. Vámonos. ¿Hay algo más por aquí? ¿Interés? No. No creo. No. 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 Es无 meaning. No. 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 No, no. Hay que quitar el asentamiento. A ver, ¿qué necesita? Tenemos recursos de sobra. Vale, genial. Voy a mirar el arma este que me han dado. Ah, vale. Sí, sí, sí. Claro. Y encima le vamos a poner la modificación. La MK-17, vale, es que esta dispara más rápido. Tengo que vender demasiadas armas. A ver. Vale, equipado. Nada. Esto fuera De empezar Esto, que raro Unos jugantes. Y he bloqueado algo. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Vamos, ¿para qué? Vamos, vamos a ver. ¿Por aquí? Vamos, vamos. Bueno, vender... podría vender. ¿Por qué? 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 Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? 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 Ya está. Vale, ahí está. ¿Sí? Sí. Tenía. Ah pobre. Puesto de control aliado detectado Puesto de control aliado detectando nuevos enemigos Puesto de control aliado detectado Puesto de control aliado detectado ¡Suscríbete! 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 Vale Aro del eco Hazme caso, es bueno. Deberías baladearlo. Puede ser tu última oportunidad. ¿Me sigues abriendo a tierra? Lo que está pasando en Nueva York es solo el principio. Ya, ¿y tanto? Quiero que organizes un equipo. Ya tengo un equipo. Uno más grande y más diverso. ¿Para qué? Para lo que sea necesario. Esto es una oportunidad. Una oportunidad de oro. Pero debemos ser listos y actuar rápido. Es decir, que no quieres monaguillos. Quiero desgraciados y escoria. Asesinos y psicópatas. Lo que sea. Solo quiero que sigan órdenes y cumplan con el trabajo. Muy bien. Me pondré a ello. Que sea rápido. Esto se acaba, joder. Vamos a encontrar llave de rescate. ¿Llave de rescate de qué? Vale, sí. Pero es que no sé. Ahora me he quedado. ¿Qué hago? Es que... No me gusta nada esto de perderse así. No te pierdes. ¿Y qué? Es que no lo encuentro. No entiendo. Socorro lo que tú digas. Pero... Es que no sé qué tengo que hacer. Ahí sale. Vale, que la llave... Me agradece. Queda un poquito acuro.